2. San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, es una zona de barrios populares de más de 500.000 habitantes. Hace varios años se creó allí una bella experiencia, facilitar el acceso de más de 300 jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad a la actividad artística, musical y teatral. Y así nació la Orquesta Filarmónica Juvenil de San Cristóbal. Esta filarmónica popular, con la asesoría de los músicos de la Filarmónica de Bogotá, se convirtió en orgullo de los habitantes de San Cristóbal. Además de ser escuela, produjo música clásica y folclórica, recorrió Bogotá y varias ciudades del país y hasta realizaron presentaciones en Cuba. Hasta aquí, todo parece una historia color de rosa. Pero llegó la Bogotá del alcalde Petro e iniciativas como esta fueron abandonadas. La Orquesta Filarmónica Juvenil se acabó y murió el sueño de jóvenes y niños pobres de esta zona de Bogotá. En una oscura bodega de la alcaldía local, permanecieron por algo más de tres años los violines, contrabajos, trompetas y violonchelos de los niños y jóvenes de San Cristóbal. Cuando en el Consejo de Bogotá se hicieron las denuncias, el alcalde local, Jairo León Vargas, repartió indiscriminadamente los instrumentos a instituciones educativas de la localidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal está Bogotá? ¿No es absolutamente inhumana?